Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy hablaremos sobre la diferencia entre el complemento directo y el complemento indirecto del predicado. Me parece un tema importante pues a veces tendemos a confundirlos o no entendemos bien la diferencia entre uno y otro, por lo tanto de eso es de lo que hablaremos el día de hoy. El contenido de este vídeo es el siguiente. Primero haremos un esquema del predicado y recordaremos los diferentes tipos de predicado que hay para a partir de ahí ver en qué tipo de predicado es que usamos complemento directo. ¿Listo? Luego veremos más específicamente la diferencia entre el complemento directo y el complemento indirecto. Y finalmente procederemos a la identificación mediante tres ejemplos. Empecemos. En este esquema tenemos que el predicado se divide en dos. Hay dos tipos de predicado. El predicado nominal que es aquel formado por verbos copulativos. Es decir, el predicado nominal es aquel que tiene un verbo copulativo como núcleo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer y son lo opuesto, digamos, de alguna manera a los verbos de acción. Son verbos más de estado. Estos predicados nominales no tienen pues objeto directo. No usan eso. Ahora, también tenemos los predicados verbales. Los predicados verbales son aquellos que tienen verbos de acción. Y este predicado puede tener como núcleo a verbos transitivos, es decir, que necesitan complemento directo, o pueden tener como núcleo a verbos intransitivos. Es decir, que no necesitan complemento directo. Entonces, en el caso de los transitivos siempre va a haber un complemento directo, ¿sí? Por lo general van a ser estos los verbos que tienen complemento directo. Sin embargo, también puede haber casos de complemento directo en las oraciones con predicado verbal y con verbos intransitivos. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a la identificación de las diferencias entre el complemento directo y el complemento indirecto. En el caso del complemento directo, tenemos que decir que nunca lleva una preposición a menos que se refiera a una persona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la oración comimos torta. Esta es una oración con sujeto tácito, es decir, que no está el sujeto expreso, pero que es evidente que se refiere a nosotros por la conjugación del verbo. Comimos es el verbo y torta es el complemento directo. Y si nos damos cuenta, entre comimos y torta no hay una preposición. Cuando hablamos de cosas, no es necesario tener una preposición. No se usa una preposición entre verbo y objeto directo. Sin embargo, cuando hablamos de personas, como en este caso tenemos esperamos a tu hermano, también es sujeto tácito y este es el predicado. El núcleo es esperamos y el complemento directo es a tu hermano. Esperamos a tu hermano. En este caso sí tenemos la preposición a separando al verbo del complemento directo. ¿Listo? Entonces, repetimos. Nunca llevo una preposición a menos que se refiera a una persona. Luego, el complemento directo responde a la pregunta ¿Qué? ¿Sí? En el caso de comimos torta, preguntamos ¿Qué comimos? Torta. Y torta, entonces, es el complemento directo. En el caso de la oración que tiene una persona como complemento directo, no va a responder a qué necesariamente. Va a responder a quién. Y ahí puede haber algún tipo de problema en saber si es objeto directo o indirecto. Pero para eso tenemos otras formas de saber. ¿Cuáles son esas otras formas? Puede sustituirse por la, lo, las o los. Entonces, en el caso de comimos torta, yo puedo decir la comimos. Y en el caso de esperamos a tu hermano, yo puedo decir lo esperamos. Entonces, sí puedo reemplazar por la, lo, los o las. En este caso tenemos la comimos. Estamos reemplazando torta por la. Y en este caso tenemos lo esperamos. Estamos reemplazando a tu hermano por lo. Otra cosa del complemento directo es que es el sujeto de la voz pasiva. Cambiar la oración a tu hermano por la. Y si yo quiero cambiar a voz pasiva, esperamos a tu hermano, tu hermano es esperado por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿sí tiene sentido si lo pongo en voz pasiva como sujeto? Sí. Entonces, sí es complemento directo. Ahora, en el caso del complemento indirecto, responde a las preguntas a quién, a qué o para quién. En este caso siempre va a llevar una preposición y va a responder a estas preguntas. Por ejemplo, Tony compró flores para su hija. También podría decir Tony compró flores a su hija. Y la pregunta sería, ¿a quién compró flores Tony? Y la respuesta a su hija. También podría preguntar, ¿para quién compró flores Tony? Y la respuesta sería también para su hija. Entonces, si responde a esta pregunta es complemento indirecto. Ahí les digo que hay confusión porque también cuando es persona en el complemento directo tendría que preguntar a quién. Pero también hay otras formas de comprobar que es complemento indirecto. ¿Cómo? Se puede sustituir por le y les. Ya no la, lo, las y los, sino le y les. A ver, sustituyamos. Tony le compró flores. No dice la compró flores. No tendría sentido si dijera eso. Entonces, es complemento indirecto porque lo puedo reemplazar por le. También no puede ser el sujeto de la voz pasiva. Si yo tratara de poner en voz pasiva la oración con el complemento indirecto como sujeto, saldría cualquier cosa menos una oración con sentido. Mira, tenemos Tony le compró flores o Tony compró flores para su hija es la oración. Entonces, voy a poner su hija de sujeto. Su hija o para su hija ha sido comprada flores por Tony. No tiene sentido, por lo tanto, no es el sujeto de la oración en voz pasiva. Por lo tanto, no es complemento directo, sino que es complemento indirecto. ¿Ok? Ya. Finalmente, vamos a hablar sobre la identificación. Vamos a ver tres ejemplos. Aquí tengo el primer ejemplo. Presten atención a esta primera oración. ¿Ok? Tenemos, el director entregó una beca al mejor alumno. Entonces, si yo quiero saber cuál es el objeto directo, pregunto, ¿qué entregó el director? Y la respuesta sería una beca. Para estar más claros con eso, yo podría decir, voy a reemplazarlo por la o lo. En este caso, por la. El director la entregó al mejor alumno. También es posible, ¿sí? Y si fuera en voz pasiva, una beca fue entregada al mejor alumno. Cumple con los tres requisitos, es un complemento directo. Ahora, ¿a quién entregó el director la beca? Al mejor alumno. Ese sería el complemento indirecto. Ahora, voy a reemplazarlo por le. El director le entregó una beca. Si es posible decir eso, sale con sentido. Entonces, sí es complemento indirecto. Y no podría ser mi sujeto en la voz pasiva. Por lo tanto, tenemos complemento directo a una beca y complemento indirecto al mejor alumno. Segundo ejemplo. Mi hermano dejó a Laura su bici. Tengo. ¿Qué dejó mi hermano su bici? Podría ser el complemento directo. Vamos a reemplazar por la. Mi hermano la dejó a Laura. ¿Podría ser? Sí, se la dejó a Laura. Ya. Ahora, su bici o la bici fue dejada por mi hermano a Laura. ¿Es posible? Sí, entonces es el complemento directo. Ahora, ¿a quién dejó mi hermano su bici? A Laura. ¿Lo puedo reemplazar por le? Mi hermano le dejó su bici. Sí, es posible. Muy bien. Y es imposible que sea el sujeto de la voz pasiva. A Laura fue dejada su bici. No, no tiene, no tiene sentido. Entonces, a Laura es el complemento indirecto. Nadie dio mazamorra al gato. ¿Qué nadie dio al gato? Mazamorra. Nadie la dio al gato. Mazamorra no fue dada al gato por nadie. Perfecto. Complemento directo. ¿A quién nadie le dio mazamorra? Al gato. Nadie le dio mazamorra. Perfecto. Complemento indirecto. Y no puede ser sujeto de la voz pasiva. Y así es como identificamos complemento indirecto y complemento directo. Y eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico. Es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo de mandarnos comentarios. Y ahora voy a saludar a algunos amigos que me han escrito. Primero a Nilda que dice, yo quiero el número 2020 en romanos. Sí, ahí está el número 2020 en el video. Gracias, Nilda, por tu comentario y espero que te sigan sirviendo los videos de Te lo explico. También quiero saludar a Alexis Castillo, que me pregunta si el resultado de una fracción se le llama cociente. Al resultado de la fracción sí se le llama cociente porque una fracción es casi como una división. Pero en el video que tú has visto, estamos hablando de cociente de fracción, es decir, de la división entre una fracción y otra. También quiero saludar a Rafael Martínez, que dice que le encantó el video. Me alegra mucho que te haya gustado, Rafael, y espero que sigas viendo más videos de Te lo explico. También quiero saludar a Andrea Vázquez, que me puso un comentario muy motivador. Dice, muchísimas gracias, me estoy preparando para mi examen a nivel superior y esto me ayuda mucho a mi habilidad verbal. Muchas gracias y no dejes de hacer videos, porfi. Gracias, Andrea, por tu comentario y espero que te sigan sirviendo los videos de Te lo explico. Y si quieres algún tema en especial, no dudes en pedirlo. Y finalmente, A03-YT dice, no mames, al fin lo entendí, salvaste mi expo. Me alegra mucho haberte ayudado en algo y espero que sigas viniendo Te lo explico por más videos. Entonces, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!